Muy buenas, Aries, ¿qué tal? Bienvenido a tu lectura de signo, mi nombre es Tania. Quiero darte esa bienvenida y recordarte que estas son tiradas generales, pero que también van a tener que ver mucho con los días siguientes, justamente cuando tú te encuentres ahí. Le preguntamos a las cartas un poco cómo se encuentra tu energía, qué es lo que está por acontecer. Después, evidentemente, miraremos a través de nuestras cartitas del tarot, esas áreas que tienen que ver con el sentimiento, con los sentimientos. Y, por supuesto, al final de la lectura te daré un número, un color y un mensajito más. ¿Qué tengo que decirte? Que son tiradas atemporales, que tú tienes ahí, por ejemplo, tus otros signos ascendentes, para que puedas tener la lectura mucho más completa. Así que vamos a comenzar a barajar cartas. Mi querido amigo Aries, Sol, Luna, Ascendento, Venus, Elemento de Fuego. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, qué es lo que está pasando. Voy a dejar estas cartas porque como que tengo la sensación de que ya están barajadas, ¿no? Empezamos con la base del mazo. Y tenemos una carta que nos habla del ermitaño. Mira, dice epifanía, momento por el cual estás entendiendo un proceso de vida, o estás comprendiendo, o estás abriendo esa mente, ¿no? La epifanía puede llegar a ser un momento muy mágico y prácticamente un milagro, porque desde que hay una epifanía hay un antes y un después. Por ejemplo, el cómo recibes la información, el cómo puedes estar aceptándola, cómo puedes estar entendiéndola, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? En la carta de la epifanía siento que muchos de ustedes, Aries, estáis teniendo un momento también muy espiritual. Bueno, tal vez os está atrayendo mucho estos temas, puede ser que estéis más sensibles de lo que viene siendo normal. Estáis captando, pues eso, tenéis cierta sensibilidad para captar cosas que a lo mejor antes no la captabais o no la entendíais, ¿no? De todas las maneras, te puedo decir que tú en este momento también vas a ayudar a otros. Es como si tú tuvieras el papel del líder, del maestro, ¿no? De esa personita que te puedes estar incluso encontrando en este momento que hay gente que se te pega mucho, que busca a lo mejor tu energía, que necesita consejo, como que tú puedas tener esa capacidad de poder ayudar a otros. Porque sí, todos los que estamos aquí tenemos esa capacidad, ¿no? Venimos a eso, ¿no? A dar el servicio. Pero tú tal vez puedes estar en un momento mucho más comprometido. O sea, que tú te des cuenta que verdaderamente estás más comprometido con eso de ayudar a los demás. Vamos a ver lo que viene entrando en las siguientes cartas. Mira, la carta del mundo. Es un momento donde verdaderamente estás pasando un proceso. Yo te diría que de destino. De destino, ¿cómo te explico? Porque todo lo que vivimos es destino. Pero sí que es verdad que hay momentos en la vida que se acentúan más. Es como si tú estuvieras en un proceso de vida por el cual no puedes escapar. Tienes que vivirlo, sí o sí, ¿no? Y espero que sea realmente un momento agradable. Espero que sea como esa recogida de bendiciones, ¿no? Espero que realmente, si es que habéis estado en un momento difícil, ya por fin estéis dejando atrás ese momento. Cuando la carta de la rueda de la fortuna, la carta del mundo, te está hablando, por ejemplo, del juicio, mejor dicho. Te está hablando de que estás viviendo un momento muy especial e importante para ti. Donde ya en la base del mazo nos decía que tú entendías perfectamente por lo que estabas pasando. Podías llegar a tener el conocimiento, ¿verdad? El entendimiento del por qué estabas viviendo eso. Y siempre ajustalo a la situación donde te resuene. Porque recordar que estos son tiradas muy generales. Tal vez se trate en un tema de salud. Tal vez estemos hablando de la economía. De un proceso personal con los tuyos. O de algún tipo de área sentimental. No lo sé. O incluso en ti mismo, ¿no? En tu propio crecimiento, ¿no? En cómo tú estás digeriendo una situación. Cómo estás viviendo esa experiencia de vida, ¿verdad? Pero realmente siento que es un momento que tú también creo que lo puedes llegar a entender. Aparte de que estás avanzando. Porque, por ejemplo, incluso te puedes dar cuenta a lo mejor de que los días, aunque el tiempo es el mismo, ¿no? Pero que tú tengas la percepción de que el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? De que sin darte cuenta estás en una semana, estás en la otra, estás en la siguiente y has terminado el mes. Entonces, no sé si es que tienes esa sensación. Cuando eso viene pasando, como es este momento, es que estas dos cartas son realmente importantes porque hay que tenerlas en cuenta, ¿no? No solamente cambios, sino que es que además tu vida en estos días puede ir a una velocidad de vértigo, según tu percepción. Porque verdaderamente te estás dirigiendo hacia un futuro o hacia tu destino o tu propósito, para que tú lo puedas entender muchísimo mejor. Tenemos aquí una reina de bastos marcando precisamente el elemento fuego. Para muchos de ustedes, Aries, aquí viene representada vuestra energía en alguien realmente muy apasionado, muy comprometido con lo que hace. Una persona que tiene realmente, eres muy brillante, tienes como muchos recursos, ¿no? Recursos sorprendentes incluso para ti. ¿Y qué quiero decir con recursos? Bueno, pues que a lo mejor estás en un reto. Tienes ante ti un reto y es la manera en cómo tienes de enfrentar ese reto. Las ideas que se te ocurren. Veo, por ejemplo, que muchos de ustedes podéis estar teniendo en este tiempo también como mucha necesidad de crear cosas con vuestras manos. De hacer cosas con vuestras manos. Un hobby, bueno, pues coser, no sé, dibujar, cocinar, todo lo que tenga que hacerse con las manos. Y además necesidad de crear algo. Persona independiente también, sí, se te caracteriza mucho porque te alejas de personas, que traten o quieran controlarte. Esto también. Te alejas efectivamente de personas que tratan de controlarte, de personas que quieran pues llevarte un poco a su terreno y decirte cómo o cómo debes de hacer, ¿no? Un poco que tú eres una persona muy anárquica y eres alguien que realmente no te gusta para nada. No te gusta que te controlen ni te gusta tampoco que te digan pues eso, que cómo tienes que ser simplemente, ¿no? Eso lo odias bastante. Aquí tenemos una sota de copas. Aquí tenemos un dos de bastos. Vamos a ver, aquí viene entrando que hay personas. No sé, personas no. O simplemente que cuando, por ejemplo, las personas, mejor dicho, que han pasado por tu vida. Lo voy a explicar de esta forma para que tú lo entiendas. Las personas que pasan por tu vida, aunque tú no lo creas, y, bueno, cada uno sigue su vida, efectivamente, ¿no? Uno nunca es consciente del efecto que causamos los demás. Pero estas cartas dicen que aquí parece ser que las personas que pasan por tu vida siempre tienen de ti un recuerdo muy presente. Es como que tú le escalas muy profundamente. Tu energía, Aries, simplemente tu forma de ser, tu capacidad, tu honestidad. Y es que eres una persona que yo aquí, ahora mismo... Mira, te lo voy a decir francamente porque me gusta ser muy honesta en las tiradas, ¿no? Yo esta energía, ahora mismo lo que yo estoy pensando es, por ejemplo, pues como en mi madre. Sí, se me viene a la cabeza mi madre, mi madre era Aries. Y siento que aquí estoy viendo la energía de mi madre, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, sabemos que los padres son un referente importante. Son nuestro... Pues sí, son nuestro líder ante la vida. Cuando he dicho, por ejemplo, antes que eras como un líder, que eras una persona completamente, pues, maravillosa, apasionada en lo que hacías, que te gustaba hacer cosas con las manos, que te gusta, perdón. Que eres alguien brillante, que eres alguien que no te gusta que te manden, no sé. Que tienes una personalidad muy única. Y que estás en un momento de vida donde evidentemente estás avanzando y te estás dirigiendo hacia un propósito. Tú estás entendiendo, ¿no? Que hay detrás de todo esto. Es como si tú pudieras llegar a ver esa mano invisible que verdaderamente nos levanta. Por eso te digo que me has recordado muchísimo a la fuerza de mi madre, que también era Aries, ¿no? Y realmente aquí, en estas cartas, yo te puedo decir que aquí hay mucha admiración. O sea, yo te admiro por lo que estoy captando. Mira, qué fuerte, porque hay una transformación de vida, porque muchos de ustedes efectivamente os estáis dirigiendo hacia un rumbo completamente nuevo. Es un rumbo, pero todo este rumbo viene porque realmente vosotros estáis como si tuvierais delante vuestro el mapa. Es como si supierais hacia dónde vais. A lo mejor no tenéis ni idea de cómo va a acabar todo esto. Pero sí sabéis que tenéis que dirigiros o ir hacia un lugar. Esto es lo que yo trato de decir con esta carta, ¿no? Con la epifanía. Que uno lo tiene muy claro. Te puedo asegurar que no va a haber nadie que pueda llegar a interrumpir tu camino, porque es tu destino. Siento que a lo mejor en el pasado, quizás, tú tampoco lo tendrías muy claro, no sabías hacia dónde te tenías que dirigir, y es muy probable que otros te hayan cortado los caminos. En este momento no. En este momento siento en ti una fuerza muy fuerte, incluso que muchos de ustedes a lo mejor ya venís realmente tratando de provocar este cambio. A lo mejor ya reconocisteis este llamado y efectivamente en el pasado ya comenzasteis a trabajar pues para que realmente se pudiese producir este cambio, ¿no? Pero desde luego viene un cambio importante a vuestra vida. ¿Qué te puedo llegar a decir? Que tal y como estás brillando, tal y como estás siendo, realmente lo único que te toca es éxito. Que a donde quiera que vayas, hay éxito. Vamos a verte a través del tarot un poquito el terreno sentimental. Vamos a ver. Para nuestros queridos Aries o Lunas, Tendente o Venus, Elemento del Fuego. Vamos a ver qué es lo que viene entrando. Para mis queridos amigos Aries. Siento que últimamente a muchos de ustedes les puede estar doliendo las extremidades, por ejemplo, codos o rodillas o a lo mejor son los talones, quizás sean también los hombros. Siento un poco eso. Yo creo que hay un poco de tensión. Siento que todo eso se puede deber precisamente a la tensión. Tenemos un caballerito de bastos. El caballerito de bastos siempre anuncia noticias muy, como muy sorpresivas. Noticias muy de repente. Es que yo creo que aquí hay alguien que te recuerda mucho, que te piensa mucho. Y en este último tiempo siento que alguien. Puede ser alguien que tú también tengas en mente. O para tu sorpresa puede ser alguien que simplemente no te espera, ¿no? Pero que sepas que vas a tener noticias de una personita que como que aparece de repente precisamente en tu vida. Es una persona de cabello oscuro y ojos oscuros. Una persona que cada vez que se acuerda de ti, bueno, lo único que le invade es una enorme felicidad. Recuerda mucho, por ejemplo, las conversaciones que mantuvo contigo. Qué curioso. Porque esta persona se viene acordando mucho de las conversaciones que teníais. Y no sé qué tal esta a ti te pueda sonar. No me extraña porque anteriormente venían diciendo en las cartas que tú eras como un líder. Que eras incluso una fuente inspiradora para otros, ¿no? Quizás tus consejos, tu forma de ver la vida. El cómo a ti te ha tocado a lo mejor anteriormente poder lidiar con situaciones de conflicto, ¿verdad? Eres una personita que has sufrido mucho. Creo que te gusta un poco guardarte la tristeza, los problemas. Te gusta mucho hacerlos tuyos. No sé si es que tú esto no lo quieres compartir con nadie o sientes que esto no es de nadie, que a nadie le importa, ¿no? Entonces creo que muchas veces esto incluso se puede llegar a convertir para ti en un peso un poquito pesado, ¿no? El hecho de hacerlo, ¿verdad? Definitivamente hay una personita que viene en tu búsqueda. Yo creo que simplemente es el hecho de que lo quiere intentar. Que lo quiere intentar, no sé. Que es una persona que puede ser también de signo de aire, acuario, libra, géminis. Tal vez también tengamos un signo de fuego como tú, Aries, Leo o Sagitario. Es una persona de pelo oscuro y de ojos oscuros. El caso es que esta personita parece ser como que tiene mucha alegría, quiere, tiene esa necesidad de volver como a, no sé, a formar parte de tu vida o a que tú formes parte de la vida de él o de ella. Quiere recuperar la amistad. Es una persona, mira, aquí también podemos estar hablando de un signo de agua, cáncer, ¿no? Desde luego es una persona que se va a poner en contacto contigo. Y siento, siento que a alguno de ustedes esto puede ser una sorpresa. Porque claro, estamos hablando de los sentimientos. Los sentimientos son muy universales. No tiene por qué ser a nivel hombre y mujer. Me explico, ¿no? Pero quiero decir que para alguno de ustedes tal vez esto sea una sorpresa. El que no tengáis ni idea de quién se puede tratar. Para otros tal vez sí. Porque ya recordáis, sabéis, le ponéis nombre a este alguien, ¿no? Sabéis de quién se trata, ¿no? Fíjate, con un as de oro. Un as de oro. Es que un as de oro... Un as de oro nos puede estar hablando de una confirmación. De algo, mirad qué fuerte. Es que me he quedado incluso, se me ha entrecortado hasta la voz cuando he visto estas dos cartas, ¿no? Porque me ha llegado esta información como un poco así de impacto. Mirad, el as de oro al lado del cuatro de basto me confirmaría que entre ustedes ha habido una... Bueno, que hay un contrato de almas. Entonces, a ver, te voy a dar un detalle para que tú lo entiendas. Al fin y al cabo tenéis unas vidas muy similares. O habéis vivido cosas muy parecidas. Puede ser que en este momento, dado que a ti te salía la rueda y la carta del mundo o del juicio, era como que esta persona puede estar también pasando en este momento por un tiempo de vida un poco como tú. O sea, que tú sientas que esta persona se encuentra también ante un cambio, ¿no? O que tiene que tomar unas decisiones, ¿verdad? Eso puede ser realmente detalles. Detalles para que tú puedas entender que sí, que efectivamente hay un contrato entre ustedes. Porque además es que cuando estáis juntos, esa carta del 10 de copa habla de que esta persona se siente muy bien. Y tú también, ¿no? Es como que realmente os sentís muy bien el uno con el otro en compañía, ¿no? Los dos. Y realmente siento que es una personita que, mira, es como si, por ejemplo, el hecho de que no está contigo, de que no estáis juntos, ¿no? Es como que esta persona verdaderamente ha extrañado muchísimo, ha extrañado muchísimo tu presencia. Te ha echado mucho en falta. Es alguien que te puede llegar a reconocer que, bueno, que no está mal, pero que si no estás tú o si no sabe de ti, si no está cerca tuyo, es alguien que te puede llegar a reconocer que le falta algo, que como que necesita verte, que desea verte, ¿verdad? Y creo que esta persona tal vez, tal vez no ha estado junto a ti. Mira cómo te recuerdas. Es que es lo que te digo, que las cartas siguen confirmándolo. Que aquí hay una persona que no te olvida. Por eso digo que muchas veces, claro, son tiradas generales. Te tengo que decirlo siempre. Para muchos de ustedes esto suena. Es decir, sí, mira, conocimos, yo conocí a alguien en el pasado, nos conocimos ya. Y hubo algo muy especial y efectivamente la vida nos separa, por lo que sea. Pero para otros puede llegar a ser una sorpresa, ¿no? Que diga el bueno y de quién se puede llegar a tratar. Pero que realmente es un episodio que se va a dar, ¿no? Noticias de alguien. De alguien con el que tienes un contrato muy especial. ¿Contrato de llamas gemelas? Puede ser también un contrato de almas. También. De almas gemelas quiero decir. Que no tiene por qué ser llamas. Es que hay una diferencia. Bueno. El caso es que esto viene a pasar. Creo que esto para muchos de ustedes simplemente va a ser... Hombre, nos quedamos con un resultado muy favorable. Viene entrando un 9 de oro. De alguna manera vamos a tener algo bonito. Vamos a destacar algo bueno. O sea, te puedes llegar a quedar realmente con una experiencia muy grata, ¿no? De lo que se puede llegar a vivir. Y mira, ¿ves? Efectivamente, el as de copa te está hablando de que vienen noticias muy importantes para ti que tienen que ver con el amor. Cuando te sale, por ejemplo, el as de oro junto al 4 de bastos, a lo mejor estamos hablando también de estas dos cartas, ¿no? La carta de la rueda. Algo por destino que tiene que darse. Porque la carta de la rueda siempre nos habla de un momento destino. Es un momento por el que el consultante debe de pasar. Que sí, que es un momento muy crucial. Que también ahora vas a tener la oportunidad de tomar esa decisión que va a tener realmente una consecuencia importante también en tu vida, ¿no? Pero bueno, va a depender un poco de lo que tu corazón te diste, ¿no? En eso yo creo que tú, con esa carta de la epifanía del ermitaño, vas a poder realmente oír, oír a tu intuición, hacerle caso a tu corazón. Vamos a ver por último un mensajito para nuestros queridos amigos. Aries, sol, luna, ascendente o Venus. Vamos a ver. Mira, mira. Tu color de poder puede llegar a ser el azul, el celeste, el verde o el lila. Y el número 7. Y dice, podrás hallar las respuestas que buscas en unas vacaciones, en un retiro o en una escapada. Quizás esto se definiría como lo que te marcó antes el hecho de que tú no ibas a permitir que nadie te controlara. O que venías huyendo de entornos donde sentías que no te dejaban ser tú, por ejemplo, ¿no? Como que tú no estabas muy dispuesto a entrar en muchos barullos donde hay reuniones, gente. Pero precisamente vacaciones. Mira, quizás en un estado de tranquilidad. Simplemente, alejarte del ruido, alejarte del estrés del día a día, consultar con la almohada. No sé qué tal te pueda llegar este mensaje. Pero Aries, esta ha sido tu lectura. Sé que va a ir dirigido a alguno de ustedes. Dejármelo saber abajo en los comentarios. Yo te mando un besito enorme. Donde quiera que te encuentres. Nos vemos en una siguiente predicción. Chao. Chao.